Y bajar a ciegas, donde nada espera Cuerpos a la quema, matando a una pena Pero todo llegará, ves como se acaba Vacío de todo ya, mi cabeza en calva Flipa como gira, luz a una mentira Cuando todos miran, y ya no hay salida Siempre te cuento lo mismo, de caídas al abismo De mi clase, de alcoholismo, si de que ya estás a punto ¿Y quién es ahora el loco? Escribí con letras grandes ese enorme fin El triunfo de los cobardes, óyeme venir No he cambiado de amistades, sigo siendo fiel ¿A quién importa que llames si te has visto en él? La mayor de las verdades, rotos de papel Fotos viejas, malestares, y llegar por quién Ya no ensayo mal, aparecen los trucos bien Bienvenido a los lugares donde estuve ayer Pasa por la puerta baja, sabes que hay que hacer Afuera la noche es ancha, duerme y muérete Juego a ver cómo se engancha, me quieren coger Me disfrazo de comedia, lloro mi papel Siempre te cuento lo mismo, de caídas al abismo De mi clase, de alcoholismo, si de que ya estás a punto ¿Y quién es ahora el loco? Y bajar a ciegas, donde nada espera Cuervos a la que va, matando una pena No, no, no.